La noche del destino. La foto que ves será un apoyo visual para la contemplación que te propongo. Durante la última semana de Ramadán nuestros hermanos y hermanas musulmanes viven uno de los momentos más importantes para ellos y ellas durante la noche del destino. Si Mahoma hizo un viaje nocturno esa noche a la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, te sugiero que hagas un viaje interior mirando esta foto tomada durante un retiro en el monasterio trapense de Midlet en el Atlas Medio Marruecos. Durante este tiempo habrá momentos de silencio para permitirte entrar dentro de ti misma sentir, sentir, discernir y explorar qué parte de tu cuerpo se ve afectada por lo que experimentas. siéntate cómodamente cómodamente inspira y exhala profundamente en el aire y entra en esta foto. en la tradición musulmana esta noche está marcada por la paz y la seguridad que hay en los colores o en las formas que ves relacionado con estos dos sentimientos. Quédate con lo que acabas de descubrir. ¿Qué significa eso para ti? ¿Te lleva a reencontrarte con tus valores? En tu experiencia con los musulmanes piensa en un primer rostro que recuerdas y que te inspiró paz. Vuelve a ver el lugar de este encuentro tal vez las palabras que intercambiasteis en ese momento y luego un segundo rostro que te inspiró seguridad. Aquí también mira el lugar de ese encuentro tal vez las palabras intercambiadas en ese momento da gracias por esta relación con estas personas. Respira y expira durante un largo rato. La Sura la determinación nos describe esta noche así durante esta noche descienden los ángeles y el espíritu con permiso de su señor para cualquier tipo de ordenación para nosotros los cristianos que pronto celebraremos pentecostés mirando la foto nos fijamos en la parte del cielo e imaginamos y del espíritu y del espíritu y del espíritu. y la criatura y la criatura. Este vínculo entre lo divino y lo creado te dejo te dejo tiempo para dejar que sus palabras desciendan sobre ti y te dejes impregnar por esta visión. ¿Sientes algún movimiento interior? ¿A dónde te lleva el señor? Da gracias por esta experiencia inspira y expira durante un largo rato. Para los seguidores y seguidoras del Islam esta es una noche de bendición pensando en esa noche ¿qué forma toma esta bendición para ti? ¿Cómo te interpela y te une en tu vida con el pueblo marroquí? ¿Con las personas de otras religiones? y otras culturas que conoces en tu vida cotidiana tómate tiempo para recordar esos momentos de bendiciones momentos vividos en tu relación personal con Dios a través de otras personas en la naturaleza en la naturaleza contemplas el cielo y las estrellas o en tu relación con el cosmos da gracias por la fe que se te ha dado y por este universo en el que vives inspira y expira durante un rato largo es la noche de un recogimiento profundo el jíker que es el recuerdo íntimo o la memoria de Dios esta famosa noche en la que el ángel Gabriel reveló el Corán al profeta Mahoma cae en la cuenta del profundo significado de sus palabras y haz espacio en tu ser para darles la bienvenida si te sientes atraída en la foto por un elemento que te abre a esta dimensión quédate con él déjate impregnar por él la noche del recuerdo del santo cómo llegó el conocimiento de Dios hasta ti en tu historia personal recuerda esa primera vez que escuchaste un pasaje de la escritura revive ese momento visualiza esa persona u otros medios que te lo transmitieron da gracias por las personas que te presentaron nuestro libro sagrado respira y expira durante un rato largo durante esta noche también llega el momento del arrepentimiento y de la invocación para recibir el perdón de tus pecados ves como hay un juego de luces y sombras apuntando en la foto permite que los diferentes tonos de sombras te cuestionen vienen a mostrarte tus resistencias tus dificultades y tu cerrazón frente a otros caminos de espiritualidad o culturas diferentes de la tuya pero fíate también y señala donde se encuentran las luces cuáles son los caminos de conversión a que el Señor te llama cómo entrar en una relación más verdadera y conectarte con tus hermanos y hermanas musulmanas cómo llegar a acoger y reflejar esta luz que viene de lo alto sí acoger y reflejar para vivir mejor juntos da gracias por este momento de verdad que viene a alentarte para crecer en tu capacidad de acogida al otro inspiro y expiro durante un largo rato la meditación ha terminado respira profundamente despídete de los diferentes elementos de la foto que te permitieron hacer este viaje interior cuando te sientas dispuesta y en paz vuelve al lugar donde comenzaste este tiempo para emprender de nuevo tus actividades cotidianas no Gracias.